En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti misma, a ti mismo. Martes 22 de mayo del 2018, tenemos el día de la semilla cósmica, Oxlajún Khan, Elkin 104. Con el tono 13, que es el último de los tonos, trascendemos el propósito que nos marca el humano, que es ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío, tomar decisiones más conscientes, evitar tomar decisiones importantes, bajo emociones temporales, y lo hacemos siendo conscientes. La semilla es el sello maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Una semilla guarda en sí la conciencia de su potencial, busca un terreno fértil en donde sembrarse, romper esas cáscaras, germinar y florecer a su máximo potencial. La mayoría de las personas, nos gusta permanecer en una zona de comodidad, de seguridad. Así nos han condicionado a buscar la seguridad constante en todos. Venden seguros de todo. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a la seguridad. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y no llega a florecer a ser lo que es. Hoy es un buen día para sembrar conciencia. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. La mayoría de las personas somos inconscientes. Un ejemplo que quiero dar, porque me gusta a veces compartir, llegó una persona, ¿verdad? Aquí a la comunidad, un invitado, y bueno, es la pareja de otra persona. Y a esta persona le gusta fumar. Y yo no tengo nada contra el fumar. Para mí el tabaco, o sea, el problema no son los cigarros, son los químicos que le ponen, ¿no? Porque el tabaco es sagrado. Pero no sé si han conocido personas que fuman y que creen que las colillas son como nada. Pero lo más interesante es que tiene como 70 años y pone las colillas en las macetas. Y una tras otra, tras otra, y luego en lugarcitos, y le dices, si no le importa. Y eso para mí es la inconsciencia. O sea, ya 70 años y todavía, o tirarlas al suelo como si fuera nada. Entonces, bueno, me sorprende, ¿no? Pero le dijeron, a él no le importa, ¿verdad? Él es feliz. Y así es. Y entonces les dice, si luego la gente lo toma mal, el ego, y comienzan a hacerlo más. Eso es la inconsciencia. Entonces, bueno, ¿no? Si fumas, nada más eres de los que tiras la colilla, ¿sí? Que hay millones de colillas por todos lados. Y luego hasta los pajaritos se las comen, se mueren. Y tú con tu inconsciencia. O sea, lo mejor es momento de ser consciente. Puedes apagarla y guardarla, ponerla en la cajita, una cosa así. Pero bueno, hablando de inconsciencia, me acordé porque lo veía como si fueran, imagínense, las macetas ceniceros. Para él en su mente no está vivo nada, como no se mueve, pues para él es fácil, ¿no? Él no se va a tomar la molestia de ir a tirar la colilla a otro lado. Qué flojera, ¿no? Y bueno, es parte de... Entonces, ser consciente, sembrar conciencia. El tono número 13, que son las dos barras y los tres puntos en maya. En numerología maya, es la trascendencia. Hoy terminamos la onda encantada de el humano. Vamos a comenzar la onda encantada de la serpiente. Pero trascendemos, especialmente creencias que nos limitan, trascendemos aquello que realmente solo frena nuestra evolución. Las creencias son contratos familiares que nos ha inculcado nuestra familia, a ellos los abuelos y así sucesivamente, y vamos repitiendo patrones de conducta, reproduciendo lo mismo. Hasta que llega una persona consciente y cambia el patrón, pero la inconsciencia es predominante y todo es trascender y abrir nuestra mente. Porque usualmente entre más edad, más engranadas, más calcificadas, por decirlo de alguna manera, están las creencias y sentimos que nuestras creencias son las correctas. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Entonces, cuando las cambiamos y abrimos nuestra mente, pero conscientemente de tener la humildad de que no sabemos todo, yo no sé todo. Esto no es la verdad absoluta, esto es información que me ha ayudado. Es un legado de los ancestros que nos dejaron para ayudarnos a ser más conscientes. Que es un espectáculo de inconsciencia, hay gente que todavía tira la basura, yo he visto así como si nada, abren un dulce. Ay, es que es un papel pequeño, eso es, o sea, no sabes que no sabes. Y eso es peligroso, porque por eso está la tierra como está. Entonces, y es la presencia, mantenernos en el aquí y ahora. Ahora, nos puede costar realmente mantenernos en el aquí y ahora, porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro. No se identifica con el aquí y ahora, no puede comparar. Por lo tanto, la mayoría, especialmente entre más inconsciencia, mayor el diálogo interno y que tu mente, el ego, nos maneja. Entonces, mantenernos en el momento presente, practicar arte, especialmente que nos está guiando la estrella. Y la estrella es el sello maya número 8, es el arte, la paz, la armonía. Nos recuerda que el tiempo es arte y cuando practicamos arte o estamos en un estado creativo, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. En el aquí y ahora. La mayoría de las personas nos vamos al pasado constantemente y el ego, la personalidad que la mente crea, y creemos que el valor de las personas depende de las posesiones, del dinero, etc. Está comparando siempre y buscando lo negativo. Entonces, es muy importante cuando practicamos arte, nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora. Para mí, esta es mi forma de practicar arte, estos videos. Realmente me ayuda a enfocarme en el pasado, en el momento presente. Si pienso en el pasado, en el futuro, pues no podría decirlo, ¿verdad? Porque no es algo así como que memorizo y eso es información que he estudiado por muchos años y cómo puede fluir. Ven para acá, no vayas a salir, gracias. La estrella nos recuerda mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Es fácil que se interrumpa, ¿verdad? Pero cuando estamos en paz y armonía, realmente ayudamos al cambio. La mayoría de las personas no estamos en paz. Entonces, procurar la paz y la armonía y a menudo es mejor tener paz y armonía que entrar en discusiones o conflictos que sabes que no van a llevar a ningún lado. Conoces personas que les digas lo que les digas, o sea, va a seguir igual y entonces, ¿para qué gastarte? Mantén tu paz y armonía. No podemos cambiar a los demás, podemos cambiarnos a nosotros mismos. El tiempo es arte, estar creando. Y finalizamos la onda encantada de... El humano. El humano, el sello maya número 12 con el tono 13. Terminamos, trascendemos, imprimimos el vuelo mágico con el humano. El humano estos 13 días nos recordó el ejercer de una manera más inteligente nuestro libre albedrío. Porque como somos muy emocionales, realmente tomamos decisiones basado en lo emocional. Reaccionamos inconscientemente a la vida en vez de responder conscientemente. Toda decisión tiene beneficios, pero también tiene costos. Aprender a poner en la balanza costo-beneficio para de esa manera tomar mejores decisiones. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría lo hacemos y se siente bien en ese momento. Si ya le di su merecido al decirle esto, que se cree, etc. Y luego nos arrepentimos. Es muy recomendable utilizar la inteligencia emocional. Vamos a comenzar la onda encantada de la serpiente magnética. 13 días que se nos invita a prestar atención al cuerpo físico. A elevar nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. A disfrutar lo material. Lo material, el dinero no es malo. Es el apego al dinero, ¿verdad? El amor, el sentir que es la felicidad lo que nos causa conflicto. Obviamente ayuda, pero no es la felicidad. Si no, pregúntale a un millonario si es la felicidad. Te garantizo que no. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Si te gustaría conocer el año que estás transitando, la energía para tomar mejores decisiones, ser más consciente, mejorar tu vida, tu revolución solar maya o año en tránsito, archivo PDF y video de ambos, visita factormaya.com si te interesa. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Conocerte a través de una sabiduría ancestral, un legado milenario que se nos dejó para poder despertar y ser más conscientes. Porque la tierra es un espectáculo de inconsciencia. Eres parte del espectáculo de inconsciencia y no sabes. Vas por la vida haciendo barbaridad y media, pero según tú, conoces el camino. Porque así estábamos por mucho tiempo, ¿verdad? Lo estuve y bueno, ahora no lo sé todo, pero esta información me ha ayudado a ser más consciente, que lo único que nos llevamos cuando terminemos esta experiencia terrenal, que tiene una fecha de caducidad. El alma es eterna, pero esta experiencia no. Lo que hagas con esto va a depender tu siguiente paso. Hay más, no se acaba. Entonces, ser consciente, no te pierdas en el mal y en la ilusión. Gratitud infinita a las personas que han hablado, que especialmente con interés para apoyar a Marta Moreno y a la gatita que tiene este problema con el tumor, se los agradezco infinitamente. Y que se lleve a cabo, ¿verdad? Porque a veces es lindo ofrecerse, pero luego por alguna razón ya no hacerlo. Entonces, realmente que sea de corazón y eso. Y en verdad que todos nos ayudamos, somos uno. Entonces, hacer Dharma, ¿verdad? Buenas acciones. Velo como una inversión de alguna manera. Al principio lo ves así, dices, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer Dharma. Y luego te sale todo natural, pero bueno. Cada quien la cuestión, ¿cómo suenan las cigarras? Vean eso, son unos insectos de ese tamaño y escuchen el sonido. Y se paran. Son maravillosas, ¿vieron? Esto es importante, porque para mí es una señal. Mucha gente se puede reivindicar. Ah, están los dinando. No, en verdad, por algo sonó y se prendió. Hizo su sonido en ese momento. Si te interesa compartir en Facebook, que es la única red social que utilizo. Estoy como Kamanipalán. Gratitud infinita nuevamente. Y todavía más, se puede más. Marta Moreno. La pueden encontrar. Viene de Cali, Colombia. Sé que... Voy a poner una imagen para que vean su globo y si pueden comunicarse con ella, se los agradezco para apoyar a esta gatita. Y en la que es, los reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunapkú, eva mai, ema ho.